Los muchachones dicen... Te hice un par de versos Le vestí de guitarra Tal como lo siento Con estas palabras Vamos a pedirle a todas las mujeres que nos ayudan a cantar esta canción, ¿verdad? Como Jorge? Con todas las mujeres enojonas, ferrinchudas y vacayosas No creo que aquí haya de esas dos Nomás por... A lo más chiquititas no podemos vivir sin ustedes de todas maneras ¡Dice! ¡A ver que se escuche el grito de las mujeres! Todas las mujeres que son enojonas, nosotros vamos a ver Deja que hacemos con ustedes, cariño Muchas gracias por el apoyo de este tema ¡Dice! ¡Dice! Bienvenidos al mejor lugar del malecón Es voz de mando ¡Dice! ¡El grito de las mujeres! ¡Dice! 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 Aún por las batallas Tú tienes el trono Mi amor no lo aguanta Me sabes el modo Tengo la esperanza Que se arregle todo Porque tú me amas Yo te amo a lo tanto Te digo lo cierto Con estas palabras Me di el sentimiento Con una guitarra Si estamos reafredidos No encuentro la calma Mejor dame un beso Niña adorada Tú sabes si estamos reafredidos Niña adorada Tú tienes y brindas Y tú tienes y brindas Tú tienes Iñez Túεις de mí Tú sabes si me 있ja Tú puedesенить